A la conductora peruana Laura Bozzo se le siguen acumulando los contratiempos. Ella no tiene suficiente con que ya la policía la esté buscando en muchísimos países. Ahora la conocida señorita Laura está viendo con desánimo. Como el lujosísimo penthouse que tenía en Acapulco, probablemente ya no podrá ser recibido por Hacienda. Laura tenía pensado dárselos para pagar su adeudo. Sin embargo, debido al reciente sismo que tuvimos aquí en México, el inmueble tuvo varios desperfectos. En el pasado Laura Bozzo nos presumía este penthouse por lo alto. A través de redes sociales no dejaba de alardear este prestigioso inmueble ubicado en Acapulco. Ahora tristemente Laura se ha quedado callada. Y no solamente porque la policía la está buscando, sino porque este inmueble que ella ya daba por perdido para saldar su deuda, ahora puede que no sea susceptible para servir como garantía fiscal. Según medios locales, este departamento tuvo grandes desperfectos en la estructura debido al pasado sismo que ocurrió el pasado 7 de septiembre. De acuerdo a algunas estimaciones, el penthouse de la señorita Laura estaba valuado en más de un millón de dólares. Este penthouse cuenta o contaba con más de 700 metros cuadrados. También tenía dos piscinas, gimnasio, una terraza, acabados importados, muebles exóticos, además de tener un muelle propio, desde donde podías abordar desde una pequeña moto acuática, hasta un lujoso yate. Además, vale la pena mencionar que este departamento está ubicado en una de las zonas más exclusivas de Acapulco. Personajes como Plácido Domingo, Luis Miguel, y los herederos del divo de Juárez, Juan Gabriel, también tienen sus residencias aquí. En su momento hubo muchas sospechas de cómo fue que Laura Bozzo obtuvo este penthouse. Ella aseguró que lo pudo comprar con la herencia que le dejaron sus padres. Hoy en día, tras largas investigaciones, las autoridades mexicanas se dieron cuenta de que Laura Bozzo no había pagado impuestos equivalentes a más de 13 millones de pesos. Al poco tiempo se emitió una orden de que la policía se la llevara a sus instalaciones. Esto provocó que Laura Bozzo se fuera a quién sabe dónde. Esto obviamente para evitar que se la llevaran. Se dice que Laura Bozzo quería arreglar las cosas, pagándole a Hacienda la deuda con este penthouse. Por esta razón, desde semanas antes, ella ya lo había dejado completamente vacío. Ella estaba convencida de que era mejor perderlo que tratar de conservarlo. El plan iba caminando a la perfección hasta que llegó el 7 de septiembre. Un sismo con magnitud de 7.1 sacudió las costas de Acapulco. Esto originó fuertes desperfectos en varios inmuebles de esta ciudad costera. El lujoso penthouse de Laura Bozzo no estuvo exento. De acuerdo con diarios locales, la zona donde se ubica este departamento fue una de las que más tuvo desperfectos, por lo que se dice que el edificio entero en donde habitaba la peruana ahora tiene fisuras y fallas tipo estructurales, a reserva de hacer los correspondientes peritajes para determinar el estado real de este inmueble. Más allá también de los reportes periodísticos, por ahora las autoridades hacendarias no pueden tomar como garantía este penthouse, pues ahora ya no hay certeza de que este departamento valga lo que originalmente se estableció hasta antes del sismo. Sin este penthouse, Laura Bozzo estaría perdiendo muchísimo dinero. Dinero con el cual ella estaba planeando pagar la hacienda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.